En la clase de hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con diferentes culturas. Pero aquí estoy tomando la palabra cultura en un sentido un poco diferente. En el fondo, por ejemplo, los médicos, podemos decir que tienen una cultura especial. Y entre ellos se entienden mejor y saben decir las cosas, y hasta saben decir las cosas en una forma que los demás no entienden. Y lo mismo puede pasar con los ingenieros. Hay una cultura de los ingenieros en que se ocupan de ciertas cosas, tienen ciertos intereses. Y los demás, como que se quedan un poco aparte, son de otra cultura. Hay una cultura de los religiosos que hacen cosas que los demás no hacen. Que hacen, tienen valores que los demás no tienen. Pues estoy hablando un poquito hoy de ese tipo de significado de la palabra cultura. En una misma sociedad puede haber diversas culturas. Y el entendimiento entre la gente de la misma cultura es más fácil que el entendimiento entre gente y aunque pertenezcan a la misma sociedad, son de diferentes culturas con respecto a lo que ordinariamente hacen, cuáles son sus valores, de qué manera hablan, etc. Entonces, nosotros pudiéramos hablar del problema que hay en una civilización cuando la gente de diversas culturas no se entiende. Yo he escrito un artículo sobre este tema. Ese artículo que está en la revista de esta universidad y se llama, el artículo se llama El conflicto de los saberes. Porque en cada cultura puede haber saberes diferentes. Y entonces puede haber conflictos entre la manera de pensar de la gente que tiene un saber y la manera de pensar de la gente que tiene otro saber. Y esto se convierte en un problema que suele ser grave. Y hay que ver cómo lo podemos resolver. A mí me parece que yo he encontrado una manera de atacar este problema. De que la gente, en vez de rechazarse unos a otros y decir que el otro no sabe pensar, se entiendan por lo menos un poco mejor. Con esto no descubrí el Mediterráneo, como se dice. Porque el Mediterráneo está descubierto hace mucho tiempo. Pero sí hay alguna novedad en la manera en que yo he tratado de resolver el problema. Mis ideas las he cogido de los estudios que he hecho en una parte y otra. Estudios de lingüística, estudios de filosofía, estudios de ciertas especialidades. Porque, pues, un tiempo estuve estudiando filosofía. Otro tiempo estuve estudiando psicología. Otro tiempo estuve estudiando lingüística. Pertenezco a una cultura especial. Y cogiendo de aquí y de allá, he hecho una teoría que no es completamente original. Pero que yo presento bajo el nombre de formas de pensamiento. Y es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué estoy entendiendo por formas de pensamiento? Quizá hoy no quede todavía completamente claro lo de formas de pensamiento. Pero hoy voy a poner como los cimientos para seguir hablando en una próxima ocasión de las formas de pensamiento. Miren lo que traje hoy. Con esto, yo que no tengo muy buena vista, puedo leer la letra chiquita. Este es un aparato que todo el mundo conoce. Olima, ordinariamente lo llamamos un lente de aumento. O simplemente un lente. Esto, naturalmente, yo lo puedo llamar una cosa. Este es una cosa. Pero, ordinariamente, esta cosa tiene un nombre. Y el nombre es lente. Y cuando yo oigo la palabra lente, aunque la cosa no esté por ahí, a mí se me ocurre una idea con la palabra lente. Y hasta veo la cosa en mi imaginación. Me hago una imagen de la cosa. De manera que hay estas tres realidades. Hay la cosa. Hay un nombre de la cosa en cada lengua. y el nombre de la cosa me provoca la idea. O cuando tengo la idea, se me ocurre el nombre de la cosa y puedo comunicar de qué cosa yo estoy hablando. Bien, ordinariamente, esto nosotros lo comprendemos para la comunicación. Porque nos sirve para eso. Entendemos que el lenguaje es necesario para la comunicación. Aquí hay un sujeto aquí hay otro sujeto y tienen que comunicarse. Tienen que usar señales para comunicarse. La señal la podemos llamar también un símbolo o la podemos llamar un signo la señal es un intermedio entre una cosa y una idea. Esto lo explicó un filósofo norteamericano muy inteligente llamado Charles Sanders Burst haciendo este triángulo. Dice que nosotros en nuestra cabeza al pensar tenemos significados. entonces para cada significado nosotros buscamos un significante y ese significado y este significado ambos se refieren a un referente. El referente suele estar fuera de nosotros pero pero el significado y el significante están dentro de nosotros. por ejemplo en mi casa yo tengo un animalito que tiene un rabo que dice jaú jaú y que hace varias cosas en mi casa yo puedo con él y además es que tiene un nombre propio tiene un nombre genérico y el nombre genérico es perro perro es el significante de cuando yo estoy pensando en un animalito doméstico con rabos con caninos y que no es un gato y me estoy refiriendo por lo tanto es un referente ese animalito que yo tengo en mi casa el perro así que la palabra perro es el significante la idea de ese perro es el significado y el perro mismo es el referente hay esas tres la cosa el nombre y la idea ahora lo que pasa es que nosotros no hemos construido siempre en la misma forma la relación que hay entre el significante y el significado hay por lo menos tres relaciones útiles y una relación que esto estorbaría vamos a explicar primero las tres buenas relaciones que puede haber entre una idea y una palabra porque no todas las palabras del lenguaje tienen la misma relación entre sí y con las ideas la ideal de todas relaciones serían que para cada idea nosotros tuviéramos una palabra entonces nadie se equivocaría jamás sino interpretaría correctamente oye la palabra se le ocurre la idea se le ocurre la idea dice la palabra no hay problema allí no hay equivocación posible porque si yo tengo una palabra y cada vez que yo digo la palabra se trata de esta idea pues ya yo no tengo problema aunque no esté viendo la cosa miren voy a poner esto y aunque voy a usar una palabra en otro idioma si yo digo laptop ¿en qué idea piensan ustedes? piensan en una tablet no pensamos en la computadora móvil la grande piensan esto tampoco no en eso piensan ¿verdad? y tampoco piensan en la que está en un escritorio grande así con una torre no piensan en eso es decir laptop es una palabra especial para ese tipo de aparato y nadie se equivoca porque a nada más se le llama laptop entonces eso quiere decir que la relación entre la idea y el nombre que le ponemos a la cosa esa relación es única de uno a uno y por tanto le hemos puesto a esa relación el nombre de relación univoca porque vocare quiere decir llamar y nosotros siempre llamamos a ese aparato por un solo nombre la relación entre la idea y la palabra que usamos para esa idea es de uno a uno y esta es una forma ideal para comunicarse hago un pequeño paréntesis aquí para decir que el lenguaje no es nada más para comunicarse en realidad yo creo que nosotros no podemos sostener una idea en la cabeza por más de seis segundos sin que nos aparezca una palabra y entonces la palabra es como el lugar donde yo estoy mirando para fijar la atención y ustedes mientras piensan se encontrarán a menudo tienen conciencia de que mientras piensan están usando palabras yo creo que esta es la principal de las funciones del lenguaje el lenguaje más todavía que para comunicarse es para poder fijar la atención mientras uno está pensando y a veces uno se encuentra haciendo un discurso que no sale para afuera está con palabras dándole vuelta a las cosas así que es muy es muy importante para pensar las palabras y esto a veces es una dificultad incluso cuando se traduce porque a lo mejor la palabra no quiere decir exactamente lo mismo en un idioma que en el otro y entonces la idea que se nos ocurre no es completamente la misma y esto podría confundir bueno eso es un paréntesis o sea que la función de la palabra es para mantener la idea en la cabeza además de para poder pasarlo de mi cabeza a la otra cabeza y una forma ideal es si nosotros tuviéramos una palabra para cada idea pero miren la gente vamos a decir la gente que no tiene cultura es decir la gente ignorante algunos lingüistas dicen usan en su vida vamos a decir cuatro mil palabras una persona que sale de la high school debería tener por lo menos ocho mil palabras en su cabeza y una persona que sale de la universidad debería tener entre quince mil y veinte mil palabras pero las ideas son millones de manera que nosotros no podemos tener una palabra para cada idea y entonces usamos la misma palabra para varias ideas diferentes entonces eso quiere decir que en algunos casos no hay una relación de uno a uno entre la palabra y la idea sino que ordinariamente una palabra sirve para muchas ideas pero ahora vamos a ver otro tipo de relación entre una palabra y una idea esta relación que voy a hablar ahora no es tan frecuente como el pensamiento unívoco de una palabra con una idea es menos frecuente y los que más usan esta relación son algunos filósofos pero me parece conveniente ponerla en segundo lugar y hablar de ella en segundo lugar y voy a poner una palabra como ejemplo voy a usar la palabra adjetivo vamos a ver de cuántas formas buenas yo puedo usar la palabra adjetivo una forma de averiguarlo es viendo su etimología es decir de dónde sale la palabra adjetivo entonces yo me fijo en la palabra adjetivo y veo que tiene una parte adelante ad una parte central het y una parte final hijo prefijo raíz y sufijo entonces yo sé que ad quiere decir junto a yo sé que ivo quiere decir relativo a entonces tengo que averiguar de dónde viene het y veo que het viene de yet y yet es la raíz también de la palabra latina yetu que quiere decir echado entonces si yo pongo las tres cosas juntas ad yet ivo y por ejemplo empezando por ivo es relativo a una cosa echada junto a otra que supuestamente es la principal porque yet quiere decir echar entonces por ejemplo en la frase un hombre bueno yo sé que la palabra principal de esa frase es hombre y entonces si yo quiero ver qué cosa es bueno es una palabra echada junto a la palabra principal porque es relativa ivo relativa a la palabra principal entonces es muy lógico que a este tipo de palabra yo le haya puesto el nombre de adjetivo pero entonces me encuentro un abogado y el abogado está discutiendo un caso criminal y el criminal mató a una persona y ese día estaba vistiendo una camisa blanca ese es el caso que se está poniendo y él está hablando de la acción de matar eso es lo principal es lo que se quiere aclarar pero viene un adjetivo viene tiene un testigo y dice el hombre que lo mató llevaba una camisa blanca y entonces el abogado dice bueno eso es cierto pero esa es una cuestión adjetiva lo principal es si lo mató la palabra adjetivo se está usando en el mismo sentido pero se está explicando aplicando a una cosa diferente se está explicando a una circunstancia a un hecho no a una palabra sin embargo la situación esa está echada la situación de llevar una camisa blanca está echada al lado de la cuestión del crimen pero no es lo principal y yo puedo decir esa es una cuestión adjetiva estoy usando más la palabra adjetivo no la estoy usando en un sentido que tiene mucho que ver cuando yo uso la palabra adjetivo para hablar de un tipo de palabra en la oración porque son cosas relativas a lo echado al lado pero entonces puede venir un ingeniero que ha construido una máquina que sirve ordinariamente para la función A pero para hacerla más deseable a esa máquina él construyó una cosa que se le puede pegar arriba y entonces tiene también la función B y el ingeniero le está explicando al cliente y le puede decir este aparato auxiliar es adjetivo al aparato principal porque está al lado para darle una nueva función está usando la palabra adjetivo para referirse a otra cosa pero con un significado muy parecido la palabra que usamos es análogo al anterior es aquí el término adjetivo usado en tres sentidos pero estos tres sentidos son análogos y entonces sirven para comparaciones exactas entonces yo veo que hay algunas palabras que pueden tener sentidos análogos y esto puede ser útil para pensar en diferentes casos así que vamos a guardar la idea de que entre palabra y pensamiento entre palabra e idea puede haber también unas relaciones análogas diferentes de las relaciones unívocas y ya tenemos dos tipos de relaciones que hay entre las palabras y en algunos de mis pensamientos yo puedo usar el valor unívoco y en otros de mis pensamientos yo puedo usar el valor análogo pero ahora vamos a hablar de palabras que están en un tercer tipo de relación con las ideas y este es frecuentísimo y además muy a menudo es más bello es una manera mejor de hablar aunque menos precisa pero más bella vamos a dar un ejemplo yo puedo decir esos azabaches que tú tienes en tu rostro me fascina de qué estoy hablando yo de los azabaches no yo no estoy hablando de los azabaches de qué estoy hablando de unos ojos que son negros nadie se equivoca porque saben que nadie tiene en el rostro esas dos piedrecitas hechas de una antigua resina sino que están hablando de un órgano del cuerpo humano así que aunque la palabra fue construida para otra cosa yo por ciertos propósitos de diversión de halagar a la otra persona de expresar mis sentimientos de belleza yo estoy usando la palabra construida para un cierto objeto para hablar de un objeto diferente que tiene una vaga semejanza con el objeto para el cual yo lo estoy usando esta relación que hay entre la idea y el uso que yo le estoy dando a la palabra tiene un nombre en literatura la llamamos una metáfora y en efecto metá quiere decir con y foren quiere decir llevar yo llevo esta palabra que estaba en otro lugar la llevo a significar los ojos por una vaga semejanza que hay entre una cosa y la otra este pensamiento se llama el pensamiento metafórico porque la relación que hay entre la idea y la palabra es una relación de algo llevado del sitio de donde pertenece a otro sitio pero nadie se equivoca o muy poca gente se equivoca aquí tenemos vamos a decir los tres principales las tres las tres principales relaciones que pueden haber entre la palabra y la idea puede haber una relación unívoca puede haber una relación análoga metafórica y puede haber una relación metafórica y las tres son legítimas y se usa corrientemente y entonces la comunicación es bastante efectiva pero hay que evitar un cuarto tipo de relación voy a poner un ejemplo ¿quién me entiende si yo digo el obispo se comió al obrero con un eclesiástico de alcurnia se comió a un hombre humilde eso es lo que yo quise decir y yo digo no hombre no yo estoy hablando del ajedrez donde el alfil se llama también obispo o este en en inglés ¿cómo se dice? bishops y al peón le estoy llamando obrero porque un peón es un obrero tú lo entendiste de un jerarca que se comía a un súbdito pero te equivocaste completamente porque yo estaba hablando en un juego de una pieza que elimina a otra pieza la relación que hay de obispo con la pieza y con el jerarca son muy diferentes y la del obrero con el peón del juego de ajedrez son muy diferentes estoy usando equívocos x quiere decir igual se llaman igual la pieza y el obrero se llaman igual la otra pieza y el obispo pero no son la misma cosa no hay una verdadera relación entre un pensamiento y el otro los equívocos hay que evitarlos así que hay tres formas que se pueden usar la forma unívoca la forma análoga y la forma metafórica pero hay una forma que no se puede usar que es la forma equívoca ahora nos hace falta más palabras que se entiendan bien claramente o sea nosotros podemos tratar de que una determinada palabra se coja en un solo sentido aunque tenga varios sentidos por ejemplo si estamos si estamos oyendo hablar a médicos y los médicos están hablando para adelante y para atrás y usando varias veces la palabra silla nosotros decidimos que hacer un médico de una sola silla pero es que para ellos la palabra silla tiene una sola determinación porque ellos están hablando del cerebro y hay una parte del cerebro que está sobre un huesito del cráneo un huesito interior del cráneo que se llama la silla turca es donde está la glándula peinial entonces si nosotros estamos hablando oyendo hablar a médicos entre sí que están hablando del cerebro y usan la palabra silla no nos equivocamos ellos están usando la palabra silla en un sentido técnico que cosa es un término la palabra se puede llamar también término que quiere decir un término técnico un término técnico es una palabra cualquiera que en determinado contexto hay una convención de que todo el mundo la va a usar en el mismo sentido la palabra tiene muchos sentidos pero dentro de un congreso de médicos por ejemplo esa palabra tiene nada más un significado y por lo tanto yo estoy convirtiendo una palabra que puede tener muchos significados en una palabra con un solo significado porque todo el mundo está entendiendo que estamos entre médicos y que esa palabra no se va a referir simplemente al lugar donde yo me siento sino que va a adquirir un significado especial o sea ya esto es una derivación pero hay que tenerla presente mientras estamos hablando con un tipo de personas puede ser que estas personas ya entre sí hayan determinado que una determinada palabra aunque tenga varios significados ellos le van a dar nada más un significado y esto es lo que se llama un término técnico en la metáfora hay una cosa parecida por ejemplo la palabra cielo qué cosa es el cielo pues si nos asomamos allí es eso que se ve azul ordinariamente para nosotros cuando decimos cielo nos estamos refiriendo a eso y si la cosa está llena de nubes decimos el cielo está nublado y se ve gris pero si estamos en un sermón qué querrá decir la palabra cielo pues querrá decir en lugares donde está Dios con sus santos porque nosotros asociamos al cielo como una cosa bella como una cosa extraordinariamente si está azul está en calma nos da felicidad y a eso lo llamamos el cielo y lo convertimos en un lugar y aunque el cielo no es un lugar sino un estado de felicidad nosotros comparamos ese estado de felicidad lo asociamos con la serenidad del cielo con la brisa que viene de allá con el sentido de paz de que estamos en un lugar precioso entonces nosotros estamos usando la metáfora también en una forma restringida y esa palabra cielo puede no ser una equivocación aunque la gente piense que Dios está en un lugar y que ahí están los santos y que nuestros familiares queridos que desaparecen se van para allá no es una verdadera equivocación pero evidentemente uno tiene que mantener la diferencia en su cabeza entre una cosa y la otra así que uno tiene que saber comprender las metáforas y cuando uno está usando la metáfora para referirse a una cosa y cuando está usando la metáfora para referirse a otra cosa y hay algunas metáforas yo diría que están bien especificadas pero que nosotros sabemos que por lo menos una de sus significaciones está equivocada y yo puedo decir ese ya navegó en la barca de Caronte porque sé que varios autores hablaban de que el infierno estaba en una isla alrededor de la cual había dos brazos de un río y que para pasar de una parte desde la tierra al infierno había que montarse en la barca de Caronte Caronte era el barquero pero la barca era muy ligerita porque las almas no pesan y cuando este Enea se montó en la barca de Caronte como él bajaba al infierno en cuerpo y alma al meterse en la barca de Caronte la barca hace un día y yo sé que todo eso es un cuento pero yo entiendo porque diferencio la parte poética de lo que yo estoy pensando en la muerte y en el ir al más allá o sea que con la metáfora hay que tener cuidado porque las metáforas son muy complicadas y pueden tener diversos significados así así que ya conocemos qué quiere decir unívoco qué quiere decir análogo qué quiere decir metafórico qué quiere decir término técnico y nosotros vamos a hablar también de unas metáforas que merecen un nombre especial que se llama mitos estos conceptos los usaremos en una nueva clase del problema que hay en una civilización cuando la gente de diversas culturas no se entiende yo he escrito un artículo sobre este tema ese artículo que está en la revista de esta universidad y se llama el artículo se llama el conflicto de los saberes porque en cada cultura puede haber saberes diferentes y entonces puede haber conflicto entre la manera de pensar de la gente que tiene un saber y la manera de pensar de la gente que tiene otro saber y esto se convierte en un problema que suele ser grave y hay que ver cómo lo podemos resolver hay una cultura de los religiosos que hacen cosas que los demás no hacen que hacen tienen valores que los demás no tienen pues estoy hablando un poquito hoy de ese tipo de significado de la palabra cultura en una misma sociedad puede haber diversas culturas y el entendimiento entre la gente de la misma cultura es más fácil que el entendimiento entre gente que aunque pertenezcan a la misma sociedad son de diferentes culturas con respecto a lo que ordinariamente hacen cuáles son sus valores de qué manera hablan etcétera entonces nosotros pudiéramos hablar en la clase de hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con diferentes culturas pero aquí estoy tomando la palabra cultura en un sentido un poco diferente en el fondo por ejemplo los médicos podemos decir que tienen una cultura especial y entre ellos se entienden mejor y saben decir las cosas y hasta saben decir las cosas en una forma que los demás no entienden y lo mismo puede pasar con los ingenieros hay una cultura de los ingenieros en que se ocupan de ciertas cosas tienen ciertos intereses y los demás como que se quedan un poco aparte son de otras culturas a mi me parece que yo he encontrado una manera de atacar este problema de que la gente en vez de rechazarse unos a otros y decir que el otro no sabe pensar se entiendan por lo menos un poco mejor con esto no descubrí el mediterráneo como se dice porque el mediterráneo está descubierto hace mucho tiempo pero si hay alguna novedad en la manera en que yo he tratado de resolver el problema mis ideas las he cogido de los estudios que he hecho en una parte y otro estudios de lingüística estudios de filosofía estudios de ciertas especialidades porque porque pues un tiempo estuve estudiando filosofía otro tiempo estuve estudiando psicología otro tiempo estuve estudiando lingüística pertenezco pertenezco a una cultura especial y cogiendo de aquí y de allá he hecho una teoría que no es completamente original pero que yo presento bajo el nombre de formas de pensamiento y es de lo que vamos a hablar hoy que estoy entendiendo por formas de pensamiento quizá hoy no quede todavía completamente claro lo de formas de pensamiento pero hoy voy a poner como los cimientos para seguir hablando en una próxima ocasión de las formas de pensamiento miren lo que traje hoy con esto yo que no tengo muy buena vista puedo leer la letra chiquita este es un aparato que todo el mundo conoce olvidar ordinariamente